ISU 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 es una plataforma online que nos permite la creación de revistas y libros con un formato muy atractivo de lectura solo necesitamos un documento pdf normalito que una vez subido a ISU se convierte en una revista interactiva que podemos integrar fácilmente en páginas web o blogs y con la posibilidad de que más de 23 millones de usuarios la visitan mensualmente y encima podemos acceder a más de un millón de revistas generadas por otras personas o empresas la publicación y consulta de otras revistas es gratuita y permite leer a pantalla completa zoom, búsquedas o suscripciones imagínate que puedes leer tu catálogo en cualquier parte del mundo de una manera cómoda y sin los engorros de los envíos simplemente dando a conocer una dirección web impresionante ¿no?